Hola, soy Mirengo Rachategui de El Carrequem Podemos, ya tenemos programa para hacer una Euskadi de izquierdas, así que voy a intentar deciros todas las medidas que pueda en un minuto. Vamos, vamos a recuperar los servicios privatizados en los aquí de Euskadi, como pruebas diagnósticas, ambulancias, cocinas, limpieza. Vamos a ampliar sus servicios incluyendo dentista, óptica, fisioterapia, salud mental, podólogo y logopeda. Vamos a aplicar la Ley Estatal de Vivienda para reducir el precio de alquiler. Vamos a hacer que todas las promociones públicas sean de alquiler social. Vamos a prohibir comprar viviendas en los fondos buitre. Vamos a hacer una nueva ley de educación para que la escuela pública sea realmente el hecho del sistema. Vamos a desplegar la estrategia de lucha contra la segregación, modificando los decretos de admisión y de conciertos. Vamos a crear una empresa pública basca de energía para recuperar soberanía y acabar con el oligopolio. Vamos a prohibir que las administraciones financien espectáculos en los que haya sufrimiento animal, como las corridas de toros. Vamos a publicar los servicios de cuidados como residencias o el servicio de atención a domicilio, para que estos sean de gestión pública directa. Vamos a acabar con la brecha salarial mediante un plan contra la precariedad. Vamos a garantizar la gratuidad de los que hasta el nivel C1. Vamos a favorecer la conciliación con políticas de flexibilidad horaria en los euskaltegués. Y bueno, hasta aquí he llegado. Hay muchas medidas más en nuestro programa. Un programa para hacer una euskadi de izquierdas tras muchos años en los que la derecha ha ido debilitando nuestros servicios públicos y lo más importante de un programa. Nosotras sí nos vamos a atrever a llevarlo a cabo.